Bueno, Piriápolis va a ser la vedette de las inversiones este invierno. Le vamos a destrozar al amigo Invernisi el centro, el bañario San Francisco. Bueno, le vamos a hacer todo, pero va a ser por el bien de la comunidad. Que los vecinos tengan un poco de paciencia, pero la calle Piria, la calle Trapani y prácticamente todas las calles van a tener veredas rotas, calles, bueno, de lo que venga porque vamos a atacar con todo, porque queremos hacer el 100% del trabajo de esta licitación que es por 15.000 metros de cañería de agua y 2.000 conexiones y queremos también hacer saneamiento en toda la parte de esa que tenemos compleja ahí en el bañario San Francisco, que es donde permanentemente se nos están rompiendo las cañerías de fibrocemento, esas que tienen ya tantos años como la planta más o menos. Y bueno, felizmente tenemos ahora las licitaciones abiertas y prontas para ejecutarlas. ¿Sue la parte del saneamiento que se estaba esperando, la ampliación de la red, a eso se refiere usted? No, 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 ahora vamos a hacer cambio de cañería, va a haber unas partes de ampliación del saneamiento, pero la mayoría de lo que se va a hacer va a ser la parte de toda la parte esa que continuamente se está rompiendo con las presiones, con todos los problemas que lo deja sin agua Piriápolis cada poco tiempo, eso es lo primero que vamos a cambiar para solucionar de una vez por todas ese problema. Para eso se hizo esta licitación y bueno, ya felizmente está reiterada, está dos veces aprobada y ahora está rectificada también en el directorio pasado y ya están los planos hechos y en estos días ya se empieza a trabajar. ¿Eso es la parte de agua, de agua potable? Agua y saneamiento, la parte de agua es en el centro, y el saneamiento es en la playa de San Francisco, que es ahí donde siempre se nos rompen todos los caños y dejamos a Piriápolis en agua la mayoría de las veces. ¿Y aquella obra de ampliación de redes que se había dicho antes que estaba todo el dinero para hacerlo, qué pasó? Bueno, no sé de qué dinero, lo que sí sé es que hay una ampliación de saneamiento en una parte del centro ahí que no lo tengo acá en el plano en este momento, pero sé que hay una parte ahí cerca de, creo que cerca del barrio, cerca del cerro del Toro, ahí en esa parte, por ahí. Pero no estoy 100% seguro. ¿No hay ningún proyecto de ampliar el saneamiento en Pan de Azúcar en algunos barrios que no lo tienen todavía? Es que no tenemos nada más que estas ampliaciones. Vamos a hacer todo lo más posible con todo esto que hemos logrado sacar, que no ha sido fácil. Usted sabe de las reteniciones que tiene el gobierno central con todas las empresas públicas y hemos logrado sacar estas dos licitaciones que las vamos a convertir en otras dos porque las vamos a ampliar y por lo tanto vamos a tratar de hacer todo lo más que podamos y más también porque vamos a seguir insistiendo en que nos den más cosas, pero ampliaciones de saneamiento. Sé que el único lugar que tiene previsto algo es en Piriápolis. Esa nada más de que estamos en cualquier momento por ahí rompiendo todo y poniendo cañería y haciéndole mucho ruido a la gente, pero que no tenemos más remedio porque es para el bien de todos. Es decir, sacando caños de hierro que tienen que son milenarios a esta altura y cambiando todo por PVC a los efectos de una buena vez por todas no tener arrastres en las cañerías y demás. Miguel Corvo, director de la Unidad de Gestión Desconcentrada de Ose Maldonado. Muchas gracias por atendernos. Muy amable. Va claro, como siempre, a las órdenes. Lamentablemente son acotadas las noticias, pero en este caso Piriápolis está a la cabeza de las inversiones de Ose. No hay otra inversión en el departamento que no sea esta. Ahora estamos nosotros con los recursos propios tratando de mitigar problemas y bueno, no hay más nada que eso por ahora. Gracias.